¡Suscríbete! Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Ay muchachita, no me hagas llorar Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Gracias.